Lululululukits, lulululululukits Aventuras musicales, ven conmigo Canta junto a mi el Lulukits Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Sigalú, Sigalú Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un dino divertido y se llama Sigalú Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como una astronauta Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Punta de los pies como las jirafas Salto de ralería carcajadas Uh, 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 uh Sigalú, uh, uh, uh Sigalú, uh, uh, uh Uh, 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 Sigalú, Sigalú Hola, soy Johnny de Lulokids ¿A ti te gusta cantar? Estaba el señor Don Gato Sentarito en su tejado Marra miau, 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 miau Sentarito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marra miau, 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 miau Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marra miau, miau, miau Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Marra miau, miau, miau Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Marra miau, miau, miau El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marra miau, 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 miau Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marra miau, miau, miau El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marra miau, miau, miau Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marra miau, miau, miau De don gato enamorado Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamacho Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, 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 pata de palo Ojo de vidrio Ojo de vidrio Y nariz de guacamacho Y nariz de guacamacho Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo Ojo de vidrio Ojo de vidrio Y nariz de guacamacho Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo Ojo de vidrio Ojo de vidrio Y nariz de guacamacho Y nariz de guacamacho Y nariz de guacamacho Y nariz de guacamacho Cu, 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 cu Cantaba la rana Cu, 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 cu Debajo del agua Cu, cu, cu Pasó un trabajero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones A chupé, a chupé Sentadita me quedé Ahora con la pata coja Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones A chupé, a chupé Sentadito me quedé Y ahora bailando ¿Queréis que intentemos ahora saltando con los dos pies juntos? ¡Sí! Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones A chupé, a chupé Sentadita me quedé Y ahora bailando Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones A chupé, a chupé Sentadito me quedé Un cocodrilo se iba a la guerra Es su familia muy bien se despidió Marchando así Levantando el polvo A combatir A elefantes Vamos co-co-corre Co-co-corre Cocodrilo A orillas de Nilo Se han ido a luchar Vamos co-co-corre Co-co-corre Cocodrilo A orillas de Nilo Se han ido a luchar Cantaba así La marcha militar Cantaba así Marchaban con afán Y al mostrar su boca A lo grande Todo rival Se asusta al mirar Vamos co-co-corre Co-co-corre Cocodrilo Cocodrilo A orillas de Nilo Se han ido a luchar Vamos co-co-corre Cocodrilo A orillas de Nilo Se han ido a luchar Vamos co-co-corre Corre co-co-corre Cocodrilo A orillas de Nilo Se han ido a luchar Vamos co-co-corre Cocodrilo Vamos co-co-corre Cocodrilo Corre co-corre Cocodrilo Escapa por ahí Vamos co co corre co co corre cocodrilo A orillas de nilo se han ido a luchar Vamos co co corre co co corre cocodrilo A orillas de nilo se han ido a luchar Los pollitos dicen pio 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 Cuando tienen hambre cuando tienen frio La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pio 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 Cuando tienen hambre cuando tienen frio La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan dicen mamacita Tengo mucha hambre dame lombricitas Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya un, dos, tres Yo soy una ranita que si me ponen musiquita Me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya un, dos, tres Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad Los limpias parabrisas hacen suiz, suiz, suiz Suiz, 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 suiz Los limpias parabrisas hacen suiz, suiz, suiz Por la ciudad La bocina del autobús hace pip, 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 pip ciudad. El bebé en el autobús llora guá 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 guá. El bebé en el autobús llora guá 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 por la ciudad. La mamá en el autobús hace ch, 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 ch. El papá en el autobús hace ch, 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 por la ciudad. La mamá en el autobús dice yo te amo, yo te amo, yo te amo. El papá en el autobús dice yo te amo por la ciudad. Piñata. Piñata. ¿Quién rompe la piñata? Yo. Que la rompa Felipe. No. Que la rompa Sarita. No. Que la rompa Jaimito. No. Que la rompa Juanita. Sí. Mamita, mamita. Yo voy a llorar si no me das un palo pa' romper la piñata. Mamita, mamita. Ven dame los ojos que yo quiero ser quien rompe la piñata. Dale a la, dale a la piñata. Rompela, rompe la piñata. Dale a la, dale a la piñata. Rompela, rompe la piñata. Dale a la, dale a la piñata. Rompela, rompe la piñata. ¿Quién rompe la piñata? Yo. Que la rompa Felipe. No. Que la rompa Jaimito. No. Que la rompa Juanita. Sí. Mamita, mamita. Yo voy a llorar si no me das un malo pa' romper la piñata. Mamita, mamita. Ven dame los ojos que yo quiero ser quien rompe la piñata. Dale a la, dale a la piñata. Rompela, rompe la piñata. Dale a la, dale a la piñata. Rompela, rompe la piñata. Dale a la, dale a la piñata. Rompela, rompe la piñata. Dale a la, dale a la piñata. Rompela, rompe la piñata. Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el sapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito tú puedes bailar Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo podemos comenzar Va a estar adelante, más un poco más Va a estar adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Haz un salto alto y vuelves a empezar Vas para adelante, más un poco más Vas para adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Das un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el sapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito tú puedes bailar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el sapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Vas para adelante, más o un poco más Vas para adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Haz un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito, dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito, dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Compañía Brazo extendido Compañía, brazo extendido Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, brazo extendido Puño cerrado Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Chuchua, 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 guau, chuchua, chuchua, guau, guau Chuchua, 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 guau, guau, chuchua, 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 guau, guau ¡Atención! ¡Sí, señor! Un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Chuchua, 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 guau, guau, chuchua, chuchua, guau, guau Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Chuchua, 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 guau, guau, chuchua, chuchua, guau, guau, guau Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Cabeza hacia atrás, chuchua, chuchua, guau, 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 chuchua, chuchua, guau, guau, guau Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Cabeza hacia atrás, chuchua, guau, chuchua, chuchua, guau, guau the arroz, chuchua, guau, 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 chuchua, guau, 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 chuchua, chuchua, guau, guau, guau Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Hombre flustido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino, lengua afuera. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patía. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patía. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, 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 bamba. Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón Le limpio su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones el sol lo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana en la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón ¡Suscríbete al canal! ¡Cucú! 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 ¿Dónde estás? ¿Estás tú? ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Cucú! 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 ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express, taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express, chu, chu Soy una taza, una cetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor, soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express, chu, chu Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express, chu, chu Soy una taza, taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express, Soy una taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express, chu, chu La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y hace mu, y hace mu, y hace mu La vaca Lola, 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 la vaca Lola Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinoche tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinoche tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinoche tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele las orejas Y el médico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón, jarabe de limón Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está Te bajó un botón, ton, ton El señor Martín, tin, tin Había un ratón, ton, ton Muy, muy chiquitín, tin, tin Tan, tan chiquitín, tin, tin Era aquel ratón, ton, ton Que encontró Martín, tin, tin Debajo un botón, ton, ton Está el juguetón, ton, ton El señor Martín, tin, tin Que guardó el ratón, ton, ton En un calcetín, tin, tin En un calcetín, tin, tin Vive aquel ratón, ton, ton Que metió Martín, tin, tin El muy juguetón, ton, ton Que metió Martín, tin Si te분ve un ratón, tu Qu nasa Qu noticia betón Petra 100 La Johnny, Johnny, estás comiendo azúcar Estás mintiendo, abre la boquita Johnny, Johnny, estás comiendo azúcar No, papá, estás mintiendo No, papá, abre la boquita Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime ¡Estira, estira, estira! Estira, estira Lávate las manos después de ir al baño ¡Pum, pum! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo ¡Pum, pum, 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 pum Es lo que había ahí El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río A ver qué había ahí A ver qué había ahí A ver qué había ahí El otro lado del río, el otro lado del río, el otro lado del río, es lo que había ahí El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera A ver qué había ahí, a ver qué había ahí, a ver qué había ahí El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera, es lo que había ahí Se encontró otro osito Se encontró otro osito Se encontró otro osito Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Se encontró otro osito Se encontró otro osito Se encontró otro osito Y se hicieron amigos Se encontró otro osito Y se hicieron amigos Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar La mano derecha adentro La mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar El pie derecha afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera A tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Bailando al ritmo de maracas Bailando al ritmo de maracas Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo cuatro patitos veo regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo dos patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Papá pato dijo cua 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 y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Croc, croc, tiririricroc, croc, 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 tiririricroc Don Sapo toca la mandolina y su esposa el tambor Y una rana pequeñita baila el son de su canción Croc, croc, tiririricroc, croc, 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 tiririricroc Croc, croc, tiririricroc, croc, 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 tiririricroc Por detrás de unos arbustos un perrito apareció Y entre saltos y ladridos a las ranas asustó Croc, croc, tiririricroc, croc, 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 tiririricroc 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 Amdi Dami al muro trepó Amdi Dami al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Amdi ya recomponer Amdi Dami al muro trepó Amdi Dami al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Amdi ya recomponer Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Amdi ya recomponer Aquí tengo tres crayones Un, dos, tres, dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos, cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias, siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito y contamos diez Dibujemos todos juntos tú también 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 Feliz iba el granjero Feliz iba el granjero Tra la 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 cuando su coche se rompió Llamó a su esposa Llamó a su esposa Tra la 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 llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo Su esposa llamó al hijo Tra la 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 Su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera El hijo a su niñera Tra la 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 El hijo a su niñera crisi 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 cris El perro llamó al gato La 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 El perro llamó al gato El gato al ratón El gato al ratón La 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 El gato al ratón El pícaro ratón Con un poco de queso Agarro fuerza si al coche reparo El pícaro ratón Con un poco de queso Agarro fuerza si al coche reparo Primer día Hoy es el primer día de escuela Primer día Siento emoción y alegría Hola, hola, saluda a todos A de nuevos amigos ¿Quieres jugar? ¡Vamos! ¡Ven a jugar conmigo! ¡Ven a jugar conmigo! ¡Vamos! 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 Hoy es el primer día de escuela Primer día Primer día Siento emoción y alegría Si te caes y sientes vergüenza No te pongas mal En la escuela siempre habrá un amigo Que te ayudará Primer día Estoy tan feliz Primer día Estoy tan feliz Creo que tú también estás feliz Y buena suerte en tu primer día ¡Vamos! 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 Estoy tan feliz Que me siento a esperar Deseando que pronto regresen La noche pasó El día llegó Y al bosque muy pronto partió Busco entre los arbustos Busco por el río Busco entre los árboles altos Y sin descansar, buscó y buscó hasta que a la casa de su abuela llegó Y se sorprendió, pero se alegró al ver que sus ovejitas estaban ahí Se habían perdido y su abuelita las cuidó La pequeña Bob y Pip perdió sus ovejas y salió al bosque a buscarlas Buscó y buscó y las encontró y con sus ovejas volvió Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Buen día, buen día Rosita cerdita Buen día, buen día Rosita cerdita Venden a jugar ¡si! 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 Venden a jugar ¡si! 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 Arriba, arriba Rosita Cerdita Venga a bailar, si 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 Venga a bailar, si 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 Buen día, buen día Rosita Cerdita Buen día, buen día Rosita Cerdita Venga a leer, no 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 Venga a leer, no 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 Salta, salta Rosita Cerdita Salta, salta Rosita Cerdita Johnny Yo voy Te tengo, vamos a merendar ¿Té? Sí, por favor ¿Cuchara? Gracias De nada Se portaron muy bien hoy Así que se merecen un regalito ¿Quién sacó las galletas del bote de galletas? Hermano, ¿tú sacaste las galletas del bote de galletas? ¿Quién, yo? Sí, tú No, yo no fui Entonces, ¿quién? Tú, pequeño Johnny, veo que te gusta el azúcar Tú, sacaste las galletas del bote de galletas ¿Quién, yo? Sí, tú Ay, no, yo no fui No, yo no fui No, yo no fui Papá, ¿tú sacaste las galletas del bote de galletas? ¿Quién, yo? Sí, tú Ay, no, yo no fui Entonces, ¿quién? ¡Mami! 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 ¿Tú sacaste las galletas del bote de galletas? ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! Yo no fui ¿Entonces quién? Veamos Ya sé quién tomó las galletas del bote ¿Cómo? ¿Tú? Bingo sacó las galletas del bote de galletas ¡Bingo sacó las galletas del bote de galletas! ¡Sí, tú! ¿Es verdad? ¿Quieren? ¡Sí, por favor! Todos comimos las galletas del bote de galletas Todos comimos las galletas del bote de galletas ¡Deliciosas! Feliz iba el granjero, feliz iba el granjero Tra la la la, cuando su poche se rompió Llamo a su esposa, llamo a su esposa Tralalalalala llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo, su esposa llamó al hijo Tralalalalala su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera, el hijo a su niñera Tralalalalala el hijo a su niñera La guñera llamó a la vaca, la niñera llamó a la vaca La 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 la, la niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro, la vaca llamó al perro La 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 la, la vaca llamó al perro El perro llamó al gato, el perro llamó al gato Tra la 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 la, el perro llamó al gato El gato al ratón, el gato al ratón Tra la 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 la, el gato al ratón El pícaro ratón, con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparo El pícaro ratón, con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ten monito, sano sanito Cinco monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar ¡Muy sano! ¡Muy sano! Monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Ten ¡Muy sano! ¡Muy sano! No se preocupen monitos, estarán bien Un monito saltaba en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡Lleve a sus monitos de vuelta a su cama! ¡Muy sano! Ninguno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡Lleve a sus monitos de vuelta a su cama! ¡Oye! Elige un juguete y ven Elige un juguete y ven Ven conmigo a jugar ¿Qué clase de juguete tienen allí? ¿Qué son? Son pequeños bloques que abren la imaginación ¿Qué pueden construir con esos bloques, mis amigos? Construimos un puente de juguete con sus tores ¡Sí! ¡Vamos! ¿Una carrera, Emi? Elige un juguete y ven Elige un juguete y ven Ven conmigo a jugar ¡Oigan, esperen! ¿Qué clase de juguete se hace que recorto tanto? ¡Hola! Es mi pelota y flambe que es un encanto ¿Qué podemos hacer con ella, mi amigo? ¡Poing, poing, poing! ¡Poing, poing, poing! Podemos ver cómo salga Elige un juguete y ven Elige un juguete y ven Ven conmigo a jugar ¿Qué es eso apoyado contra la pared? Es mi nueva bicicleta No hay otra más rápida Mírame pedalear a todo lo que da Elige un juguete y ven Elige un juguete y ven Ven conmigo a jugar Es la casa del vecino Hola hola bienvenido Tan pequeño es mi vecino Que su casa es de cartón De cartón y de papel Hola hola bienvenido Aquí es muy divertido Mi casa es de cartón Las escaleras de papel Las escaleras de papel Hola hola bienvenido Ten cuidado mi vecino Que mi casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel El cartero distraído Se ha caído sin saber Que la casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Hasta luego mi vecino Ya me voy muy divertido A mi casa de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Una patata Una dos patatas Tres patatas Cuatro Cinco patatas Seis patatas Siete patatas más Ocho patatas Nueve patatas Diez patatas más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Patatas Tres Patatas Cuatro Cinco Patatas Seis Patatas Siete Patatas Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos ¡Y una! ¡Ja, ja, ja, ja! Divertidos, le gusta presumir Jugar con amigos, saltando en hojas, es muy feliz Un patito muy feliz, en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuacuac, cuacuac, a dos ranas se encontró y jugando se quedó Un ratito con las dos, cuacuac, cuac, cuac Un patito muy feliz, en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuacuac, cuac, cuac, a unos niños se encontró y jugando se quedó Un ratito con ellos, cuacuac, cuac, cuac Patitos divertidos, le gusta presumir Jugar con amigos, saltando en hojas, es muy feliz Un patito muy feliz, un patito muy feliz, en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuacuac, cuac, cuac, a dos ranas se encontró y jugando se quedó Un ratito con las dos, cuac, 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 cuac Un patito muy feliz, en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuacuac, cuac, cuac, su familia la encontró y jugando se quedó Un ratito con ellos, cuac, cuac, cuac Patitos divertidos, le gusta presumir Jugar con amigos, saltando en hojas, es muy feliz Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón, muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón, muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime ¡Estira, estira! Lávate las manos después de ir al baño Lávate las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón, muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy limpio quedo yo ¡Yupi! ¡A todo el mundo le gusta el chocolate! ¡Delicioso! ¡Suscríbete! ¡1, 2, 1, 2, 3, 4 ¡Choco choco! ¡Choco choco pan pan! ¡Choco choco pan pan! Choco chocolate Choco 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 chocolate ¡Vamos a cantar una vez más! Choco choco pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco choco pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco, 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 chocolate ¡Mmm! ¡Me encanta el chocolate! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Crocante! ¡Delicioso! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Cremoso y tan dulce! Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado ¡Bum ticabum! ¡Ticabum ticabum! ¡Bum ticabum! ¡Ticabum ticabum! ¡Gracias! 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 Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Con mis ojitos veo alrededor Con mi nariz vuelo de las flores el olor Jugando con mami me siento muy feliz Papi esta orgulloso de tenerme a mi Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar En el patio de mi casa salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel Me ayuda a estar fuerte y a crecer también ¡Gracias! 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 Tengo dos manitas muy necesarias Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito ¡Gracias! 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 Tengo dos garotos Los lápices siete ocho los acomodos Nuece diez una gallina ¡ay también! Once doce juego con la arena Trece catorce abro la cortina Quince dieciséis la niñera en la cocina Diecisiete dieciocho nos prepara bizcochos Diecinueve vente me tomo mi leche ¡Suscríbete! 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 Y si el anillo no te queda bien, mami te mostrará un paisaje también. Y si el paisaje se arruinará, mami una cabra te comprará. Y si la cabra se escapa de un salto, mami te dibuja un toro y un carro. Y si el carro se rompe en pedazos, un perro de juguete te doy en los brazos. Y si tu perro no ladra más, mami un caballo y carreta comprará. Si se cae el caballo y la carreta también, en tu cunita dormirás muy bien. Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir para hacer té. Magui trajo el mantel, Magui trajo el mantel, Magui trajo el mantel para almorzar. Jamie fue a traer los platos, Jamie fue a traer los platos, Jamie fue a traer los platos para comer. Y el cuchillo y tenedor, y el cuchillo y tenedor, y el cuchillo y tenedor, y cucharas también. Toma el jugo preparo, Toma el jugo preparo, Toma el jugo preparo y lo sirvió. Y el postre después de almorzar, y el postre después de almorzar, y el postre después de almorzar, vamos a comer. Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir para hacer té. No olvidemos al perrito, no olvidemos al perrito, no olvidemos al perrito darle de comer. Poli puso el agua a hervir para darme una buena�a. Para poderSA Visión No conoces al panadero, 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 panadero. No conoces al panadero que vive en Trulli Lane. Si conozco al panadero, al panadero, al panadero. Si conozco al panadero que vive en Truly Lame Lo conoces al policía, al policía, al policía Lo conoces al policía que vive en Truly Lame Si conozco al policía, al policía, al policía Si conozco al policía que vive en Truly Lame Lo conoces al cartero, al cartero, al cartero Lo conoces al cartero que vive en Truly Lame Si conozco al cartero, al cartero, al cartero Si conozco al cartero que vive en Truly Lame Lo conoces al bombero, al bombero, al bombero Lo conoces al bombero que vive en Truly Lame Si conozco al bombero, al bombero Si conozco al bombero que vive en Truly Lame ¡Wow! ¡Miren! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Sí! Sube a tu coche! En la carretera o navegando en el mar Chucho en el tren, en el avión Son los sonidos de vehículos Brum 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 Br En el coche, camino a casa ¡Adiós, nos vamos! Otros navegando por el mar ¡Ju, ju, splash! Sube a tu coche, pip, pip, pip En la carretera, navegando en el mar Chucho en el tren, en el avión Son los sonidos de vehículos Brum, 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 pip, pip, pip Ni no, ni no, hon, hon, hon Chucho en el tren, en el avión Son los sonidos de vehículos ¿Nos cambiamos de lugar? ¡Sí! Son los sonidos de vehículos Este es un tren y hace ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! Este es un avión y hace ¡Piu, piu! Uno por las vías en el tren ¡Qué veloces! Otro en el avión por las nubes Allá va Sube a tu coche, pip, pip, pip En la carretera, navegando en el mar Chucho en el tren, en el avión Son los sonidos de vehículos Brum, 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 pip, pip, pip Ni no, ni no, hon, hon, hon Chucho en el tren, en el avión Son los sonidos de vehículos Niños, acérquense Son los sonidos de vehículos ¡Genial! ¡Gracias! ¡Gracias! Ella vendrá por la mañana Cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá por la mañana Cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá por la mañana Ella vendrá por la mañana Ella vendrá por la mañana Cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá con seis caballos cuando llegue Ella vendrá con seis caballos cuando llegue Ella vendrá con seis caballos Vendrá con seis caballos Vendrá con seis caballos cuando llegue ¡Hija! Todos saldremos a esperarla cuando llegue ¡Hola! Todos saldremos a esperarla cuando llegue ¡Hola! Todos saldremos a esperarla Saldremos a esperarla Saldremos a esperarla cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá por la mañana cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá por la mañana cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá por la mañana, ella vendrá por la mañana Ella vendrá por la mañana cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá por la mañana, ella vendrá por la mañana Ella vendrá por la mañana cuando llegue ¡Hola! María tenía un corderito, corderito, corderito María tenía un corderito blanco y juguetón Y por donde María iba María, iba María Y por donde María iba el corderito la seguía La siguió a la escuela un día, escuela un día, escuela un día La siguió a la escuela un día y eso no se podía Los niños se divirtieron, divirtieron, divirtieron Los niños se divirtieron con el travieso cordero Y el maestro lo echó, lo echó, lo echó Y el maestro lo echó, pero cerca se quedó Y el cordero la esperó, la esperó, la esperó Y el cordero la esperó hasta que María apareció ¿Por qué la quiere tanto María, tanto María, tanto María? Los niños preguntaron Porque ella también lo quiere, también lo quiere, también lo quiere Porque ella también lo quiere, el maestro respondió Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el dedo Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la mano Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el codo, con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero, el marinero baila Baila, 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 el marinero baila Baila con el hombro, con el hombro, hombro, hombro Con el codo, 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 con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero, el marinero baila Baila, 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 el marinero baila Baila con la cabeza, con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, 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 con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero, el marinero baila Baila, 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 el marinero baila Baila con la cola, con la cola, con la cola, con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, 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 con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero, el marinero baila Baila, 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 el marinero baila Baila con la rodilla, con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cola, 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 con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, 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 con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero, el marinero baila Baila, 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 el marinero baila Baila con el pie, con el pie, pie, pie Con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cola, con la cola, con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero ¡Ja, ja, ja! Ganso, ganso, ganso ¿Por dónde andas deambulando? No logro alcanzarte ¿Será que algo estás buscando? Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Ganso, ganso, ganso ¿Por dónde andas deambulando? No logro alcanzarte ¿Será que algo estás buscando? Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 No logro alcanzarte No logro alcanzarte ¿Por qué? Tal vez no podré No logro alcanzarte En clavos No logro alcanzarte Muy Feliz Con mi muñeca vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papa bananas compraré también Para mama limones choclos frescos y miel Hay quesos peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy Feliz con mi papa regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! Bien niños, imaginen que es de noche Apaguemos las luces y aprendamos a contar del 10 al 1 Mientras ponemos los juguetes a dormir Estaban 10 en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! ¡Cuatro! Estaban seis en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Pes, pes, 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 pes! Estaban dos en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Guau! ¡Sí! ¡Guau! ¡Sí! Estaba uno en la cama y el pequeño dijo ¡Qué sueño tengo! ¡Ah! Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de marchar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de cabecear Si tú tienes muchas ganas de cabecear Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de cabecear Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de chasquear los dedos Si tú tienes muchas ganas de chasquear los dedos Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de chasquear los dedos Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Me fío un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito y verlo correr Es hora de merendar chicos, tomen asiento Gatito, gatito, ¿qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, ¿qué vas a comer? Pescaditos de colores, igual que ayer ¿Qué hay por allá? Vamos a verlo Un escenario ¡Wow! Podríamos dar un espectáculo Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, ¿qué viste en el show? Vi luces y globos y mucho color Eres una estrella ¡Eres una estrella!